Hola Kpopers y Dora Maníacos, soy Hyun de Kpop On Fire, vamos a ver las noticias de hoy. Ya en Wode Astro ha hablado de su particular química con Mon Gallon, con la que protagonizará el drama de la TVN True Beauty. Dijo lo siguiente, mi química y trabajo en equipo con Gallon es realmente genial, hablamos de escena y solucionamos las cosas juntos durante el ensayo, y probamos diferentes cosas mientras actuamos juntos, nos divertimos enormemente filmando. Si pudiera definir nuestra hora de compenetración, diría que es de un 99%. Como todavía nos quedan más escenas por filmar, dejé un punto para que podamos completar este porcentaje, mientras filmamos las escenas que nos quedan, hasta llegar al 100%. Sinceramente disfruto mucho de rodar escenas con ellas. Luego sobre su personaje en el drama comentó lo siguiente, Es un personaje que parece frío por fuera, pero en realidad tiene un corazón cálido. Ocasionalmente es un poco torpe, incluso tiene un lado lindo. Tiene encantos inesperados. Es un personaje que tiene una historia de fondo diferente a los otros personajes que he interpretado hasta ahora. Creo que podré mostrar un nuevo lado de mí mismo como estudiante. ¿Qué piensas sobre la relación de Chang'e de Astro con Mon Gallon? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Por otra parte, NET ha publicado una declaración oficial sobre el futuro de IZ1, al revelarse que varios concursantes habían sido eliminados por ahora durante las basiones de Produce 101. El comunicado dice lo siguiente. Hola, somos NET. Estamos haciendo una declaración sobre las actividades futuras de IZ1. Según lo programado, IZ1 lanzará un nuevo álbum el 7 de diciembre. Y también planean asistir a los mamás 2020 el 6 de diciembre. La responsabilidad de esta situación de Produce recae exclusivamente de NET. El NET asumirá toda la responsabilidad por los aprendices que han sufrido daños. Y también haremos todo lo posible para apoyar plenamente a IZ1, que ya está promocionando y cuyos miembros ya persiguen sus sueños como artistas individuales. Off The Record Entertainment y Swing Entertainment, que actualmente son co-administrarios de IZ1, también harán todo lo posible para cumplir con sus deberes y ayudar al crecimiento de su grupo. Agradecemos sinceramente a todos los fans que siempre aman y apoyan a IZ1. Además, nos disculpamos una vez más con todos los espectadores que se preocuparon y apoyaron a los aprendices, que sufrieron daño debido a esta situación. ¿Qué piensas de esto? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Por otro lado, se arregló que CN Blue ha liderado las listas de iTunes en 10 países, incluidos México y Filipinas, con su nuevo mini álbum, Ray Coat. Los chicos han regresado por todo lo alto. Muchas felicidades. Por último, Kim Boone habló en un reportaje fotográfico para la revista Elle de su papel de villano en el drama de la TVN de The Tale of the Ninth Tale. Dejo lo siguiente. Cuando pienso en Lee Grant, también pienso en el impulso de muerte, Thanatos. Lee Grant fue abandonado por el amor, por lo que es un personaje que tiene un profundo deseo de destrucción. Los roles de villano tienden a agregar más fuego a mi deseo de expresión. Realmente quería ser un melodrama. Pero creo que me sentí más liberado, porque no había partes románticas. Pude expresar mis emociones si están restringidos por una determinada relación. ¿Qué piensas de las paradas de Kim Boone? Hasta la próxima, equipo protegido de Oramaníaco. No olvides dejar tu comentario y compartirlo en redes sociales con tus amigos. Para que más personas puedan disfrutar de los vídeos de los 7 equipados y dramas coreanos en español.